Bueno chicos, ahí pueden ver que Nala está en desesperación porque evidentemente quiere comer el pollo No le estamos torturando, porque yo ya le voy a comer un montón Pero Nala, basta, Nala, basta, basta Ya le dimos un montón, mirá todo lo que se acabó Creo que no queda más pollo Mirá, 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 mirá Pará, pará, pará Nala, Nala, esperá, esperá, esperá Mirá, allá va, no hay nada ¿Qué es el problema? ¡Ah! Basta, eh, tomá, tomá Tomá Pero en desesperación ¡Basta, eh! Basta A ver acá No sé, no puedo ¿Qué quieres, qué quieres? Mirá cómo me hace con la mano Dispará ¡Basta! 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 ¡Basta!